Recordad, lo que vamos a hacer es la silueta del Gondansureth, dejarla solo con texto, hacer un efecto de que está pintado solamente con texto, texto muy junto, muy pequeño, y va a dar el aspecto de que es un color uniforme casi. Bueno, elimino los bordes, o el fondo, mejor dicho. Voy agregando, voy agregando, voy agregando, con la varita mágica se hace muy rápido. Sobre esta capa le añado canal alfa para que me lo deje transparente, y le creo una capa nueva de color de fondo negro. Color de fondo negro, ahí. Bien, texto. Agregamos texto. Que tiene que estar con un interlineado muy pequeño, fijaros en negativo, y entre letra y letra también una separación muy pequeña. Este texto va a ocupar más o menos la capa entera, o la zona entera del gráfico. Y, bueno, básicamente pues copio y pego todo ese texto. Lo voy a incluso poner a menos 11 y a menos 3, más junto todavía el texto para que se vea mejor la imagen al final. Bueno, vamos a poner a menos 3. Vale. Este texto es el que va a formar lo que es la figura, ¿no? Entonces, para meterlo ahí dentro, dijéramos, lo que vamos a hacer es insertar, con botón derecho, una máscara de capa, aquí a la derecha. Insertar una máscara de capa aquí a la derecha. Bien, sobre el texto que tenemos, sobre el texto que tenemos, le voy a editar, editar, copiar, y con un clic en el botón izquierdo, selecciono lo que es la máscara del Condal Surez. Y es ahí donde le doy a pegar. Una vez que se ha pegado, selecciono esta capa flotante y la quedo anclada. De tal manera que el efecto... Bueno, lo he vuelto a perder. Esperar un momentito, que lo deshago. Es porque me ha faltado el color de fondo. Bueno, añado otra capa. Capa negra. Aquí. El texto. Lo acoplo. Combino hacia abajo. Ahí. El texto lo combino con el fondo negro. El texto lo combino con el fondo negro. Entonces queda negro sobre blanco. O blanco sobre negro. Vale, correcto. Blanco sobre negro. Ahora, esta capa de color blanco sobre negro, la copio entera y con un clic en la máscara, un clic en la máscara, queda seleccionada esa máscara y le doy a pegar ahí. Se queda pegada en esta selección flotante. Al anclarla aquí, me permite tener el texto con la forma del condensuris. y se queda pegada. ¡Gracias! Gracias. Gracias.